¿Con qué cara don Enrique Ochoa reza? Dice en su discurso que han bajado los niveles de violencia, secuestro y ejecuciones. Usted sí que vive en Copetelandia. Exemplado de Televisa confiesa que Zetas entregaron a Rubén Moreira una suburbana testada de maletas de dinero. Me dio risa ver en la convención nacional republicana y no me lo tome a mal. Pero a estos hispanos intentar escribir español con pancartas que decían latinos para Trump. Perfecta traducción, ¿no? Mal hecha, obviamente. Don Rubén, ¿habría manera que aclare lo de la suburbana cargada con las maletas con dinero? ¿O le va a ser más fácil entablar una demanda contra aquellos que reportemos lo que dice este personaje en una corte estadounidense? ¡Gracias! ¡Gracias!